Vamos a ver, en cuanto al referéndum revocatorio, usted dejó abierta la posibilidad. Cuando la oposición venezolana, usted hablaba de que la plataforma unitaria será la que tome la decisión, el 10 de enero ya se abre la posibilidad, ¿qué día lo van a decir? Mira, creo que es una pregunta muy importante, precisamente para no atraparnos en falsos dilemas. Y hay que diferenciar, y lo han dicho, por cierto, los grupos que están promoviéndolo, hay que diferenciar la activación, y ellos hablan de la regla, de la norma, etcétera, etcétera, porque saben que con la actual es imposible. De el proceso por el cual los venezolanos deciden salir de esta tragedia, que puede ser una elección presidencial adelantada, o puede ser ese plebiscito, digamos. Y lo diferencio, fíjate, el recuatro para diferenciar el proceso del 2016, no podemos entramparnos ni comunicacionalmente, ni siquiera en la comunicación, en el verbo. Ahí es donde está la discusión, el venezolano no es tonto, lo demostró el 21 de noviembre, lo demostró en el 2018, en el 2020, hay que respetar al ciudadano, hay que hablarle con claridad. Así que la activación incluso pudiera pasar por un acuerdo. La activación de un proceso electoral en condiciones competitivas debe pasar por un acuerdo, porque si no va a ser nuevamente simplemente un falso dilema, y la dictadura jugando con los tiempos del venezolano, que son hoy de dolor, de hambre, incluso de muerte. Entonces para nosotros eso es un lujo que no nos podemos dar. Ahora,